Cinco concejales de Puerto Wilches fueron amenazados a través de este panfleto que fue repartido por diferentes sectores de la población. Primero verificar el origen como tal de este panfleto o esta situación que salió. Se conocen los motivos desde luego y se han generado algunos acompañamientos o un contacto más directo con estos concejales con el fin de evitar cualquier situación. Ya en cuanto a la investigación como tal, se han hecho unas verificaciones. Hay que esclarecer primero la veracidad y la trascendencia que pueda tener realmente esos panfletos. Hay que mirar el origen de los mismos, eso también se está verificando para descartar también otras posibles situaciones. John Correa, Claudia Isaza, Eduard Meneses, Dagoberto Luna y Regino Padilla son los concejales amenazados quienes denunciaron el hecho ante las autoridades que investigan lo sucedido. Según averiguaciones que obviamente van mucho más profundas y lo importante es que contamos con un grupo de policía judicial que está allá, que desde el primer momento ha estado allá haciendo el acompañamiento, probablemente personas que tienen algún desacuerdo con algunas situaciones de las funciones de los concejales, pero realmente estamos en ese descarte, en ese descarte hasta el momento no se ha logrado determinar que provenga de algún grupo organizado o alguna banda delincuencial como tal. Los cabildantes dicen que estas amenazas se dan porque no quisieron aprobar que el municipio se endeudara a través de un crédito por 1.400 millones de pesos para la compra de dos retroexcavadoras.